La conozco sin dudar, si sube la música Todavía puedo escuchar, su voz angélica Diciendo que ella es mi dueña, que conmigo sueña Más cerca, más cerca Y ya no me puedo contener, un hechizo sin romper Aguanto más, aguanto más, aguanto más Y ya no me puedo superar, aunque no quiero escapar Aguanto más, aguanto más Yo la siento en mi piel, su sabor en mi lengua Lo más dulce del placer The more I kiss, the more I want She wants to hold me Más cerca Más cerca Y ya no me puedo contener, un hechizo sin romper Aguanto más, aguanto más, aguanto más Y ya no lo puedo superar, aunque no quiero escapar Aguanto más, aguanto más Aguanto más, aguanto más Aguanto más Mucha sierra En tu perfecto amor